¿Qué tú quieres, florecita? Ven pa' aquí que te... Mira la otra, mira, ven pa' acá que te voy a hacer lo mismo que le di a Rosita y a Violeta. ¿Tú también quieres a Dios, no? Lo tienes calentico como tu prima amapola. Mira la otra mirando en sopa, mira. Ah, ¿tú quieres repetir? Y después te la informan a esa. ¿Y qué conté que no soy promiscuo? Un problema de la polinización. Ahora te va a valer la pena. Esto es lo mejor que hay para comunicarse. Acá no se faltó con mi teléfono de eso para marcar los números. No preocupes, porque quepa por la raja de la pared y después vamos a los otros. Yo no puedo creer que... Te lo dije, te lo dije, te lo estoy diciendo que los días antes de la regla les cambia el olor, te lo dije. Ah, ¿pero tú te piensas que tú eres un vampiro? Sigue viendo las peliculitas de esa de gato, la cochina. Yo la primera que quiero llamar para hablar con ellas a mi hermana que lleva un tiempo brava conmigo. ¿Qué he dicho que tu hermano no es brava? ¿Qué es loco? ¿Tú quieres ver cómo es suelto? Ahora mismo aquí se jode la comunicación. Aprendan a respetar a uno, coño, que ustedes se piensan que son las dueñas de este tanque y lo que son, son unas pendejas con garrapacho. Mira, ahí viene la otra. Ustedes no conocen a uno, ustedes no saben ni la descendencia. Ninguna de las demás puede conmigo, mi padre es el presidente de los insectos en Brasil y se llama Libelula de Silva. Y mi madre es la que canta la de Estela de Granito de Canela esa que se llama Libelula María Evi, así que respeten, coño. ¿Mirí tú a quién llamarías? A la bañique, eso es la pared. ¿Pero para qué? ¿Para que no hiciera la raza? Al contrario, para que no hubiera hecho más grande que vivimos 87 aquí adentro con un hacinamiento de pin...